Marcha, 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 queremos marcha, marcha Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Para que usted lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana No te pido nada, no se lo puedes dejar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Para que usted lo pase bien, con la rumba catalana Que vamos a cantar, y cante y marcha Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 No pérdelo, trompeteros, deja que suene la trompeta No pérdelo, trompeteros, deja que suene la trompeta Todo lo que pide a nadie, no se lo puedes dejar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Pim con fuera, que se te sale la camisa afuera Que el pico muere, que el pico muere, que se te salga la que a mí se afuera ¡Señora, gracias y cortita, yo me voy! ¡Flores, flores! Hay muchas flores, flores ¡Flores, flores! Hay muchas flores, flores ¡Flores, flores! Hay que tenerlo que te pon Aquí te pon, aquí te pon Aquí te pon y te pon ¡Flores, flores! Hay muchas flores, flores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!